El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Déjenme lo llevo hasta Rusia, en donde, pues, podría reactivarse una guerra de gas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país garantiza el pleno cumplimiento de sus obligaciones ante consumidores europeos de gas, eso sí. Pero, ahí viene la cosa, pero advirtió que ello depende del tránsito de combustible por el territorio ucraniano. ¿Por qué razón? Mire usted, Putin recalcó que Rusia no planea cerrarle el grifo de gas a Ucrania, pero recordó que, según los contratos vigentes, la gasística rusa Gazprom tiene derecho, y así se lo ha recomendado al gobierno, a cobrar por adelantado. Este es el detalle, chatos. Así que, como dato extra, le platico que a través de la red de gasoductos de Ucrania transita casi la mitad del gas que Rusia exporta a países europeos. ¿Cómo la ve? He ahí el meollo del asunto. Así que, en otras palabras, Vladimir Putin podría reactivar una guerra de gas con Europa Occidental, si es que la cosa se le pone un poquito más ruda de lo que ya de por sí está. Bien, esto es parte de lo que ocurre en el Mar Negro, que, como usted puede ver, la tensión sigue en va y viene. Mientras tanto, me voy con usted hasta el Vaticano, en donde el Papa Francisco dice ni un paso atrás contra los pederastas. El Papa advirtió hoy que la Iglesia Católica no va a dar un paso atrás en la lucha contra los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes, y ha pedido perdón abiertamente por esos casos. En un discurso pronunciado en español, pidió reforzar su trabajo contra el trabajo de esclavo, contra la esclavitud, contra el reclutamiento de niños soldados, contra cualquier tipo de violencia sobre los menores. Sostuvo que trabajar por los derechos humanos supone saber responder a los problemas y desafíos de la cultura contemporánea. Me voy hasta California, en donde el accidente vial deja 10 muertos, 10 personas que murieron, muchos de ellos estudiantes de secundaria, cuando un camión se estrelló contra un autobús que los trasladaba en el norte del estado de California, en los Estados Unidos, dijo la policía. Cinco estudiantes, tres acompañantes, los conductores del autobús y del camión FedEx, murieron, según la policía de carreteras de California y la universidad estatal de Humboldt, que es a donde se dirigían los estudiantes. Bien, de California me voy hasta Papúa, Nueva Guinea. Terremoto, terremoto grande, de 7.3 grados, escala Richter, sacudió esta zona marítima frente a las costas de Papúa, Nueva Guinea. Nueva Guinea, según indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos, nomás que descartó una amenaza de tsunami. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que no se esperaba un tsunami destructivo, generalizado, ni mucho menos. Me voy hasta México, en donde inauguran foro económico. Los presidentes de Francia, François Hollande y de México, Enrique Peña, aquí en nuestro país, cancelaron la mañana de viernes el timbre postal conmemorativo Encuentro entre Francia y México, así se le dice, y en donde el mandatario francés calificó como una potencia económica equilibrada, con cuentas públicas equilibradas, un país dinámico y abierto al comercio exterior, así calificó a México, e inauguraron el Foro Económico México-Francia como parte del último día de actividades de la visita oficial de la visita de Estado que realiza el presidente francés, François Hollande, a nuestro país. Así están las cosas, así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx El mundo desde México. El report. El mundo desde México.